Hemos visto varias estructuras de datos, listas simplemente enlazadas, listas doblemente enlazadas, vimos el stack y vimos el buffer, la cola, el buffer circular, que son estructuras en las cuales no hay una jerarquía entre los nodos. Todos los nodos son iguales, entonces no hay una diferencia entre ellos. Eso es bueno, la mayor parte son de acceso secuencial, es decir, que tenemos que recorrer de alguna manera para llegar a lo que andamos buscando. Y son lineales, es decir, están todos en una línea, etc. El tiempo también es lineal, cuando tenemos que acceder a eso. Lo que vamos a ver hoy es una... No puedo cambiar la previsualización. A ver, todos los días... Ah, eso es, ya. Entonces, la estructura que vamos a ver hoy es un árbol. Un árbol. Pregunta, ¿qué es un árbol? Una pregunta básica. ¿Un árbol es una estructura? Es una estructura jerárquica, acíclica. Es una estructura jerárquica. Ahí está. Es decir, no, acíclica quiere decir que yo no puedo establecer un camino cerrado en el árbol. Jerárquico quiere decir que hay nodos que están a diferentes jerarquías. Típicamente, uno representaría un árbol por un grafo. ¿Sí? Para definiciones por aquí. Algo así como esto. Salud. Por ejemplo. Algo así. ¿Sí? Vamos a... Esto que haya nodos en distintos niveles es lo que representa la jerarquía. Salud. Si ustedes se fijan, tenemos un nodo aquí. Este nodo, que es el nodo raíz. ¿Estoy grabando, no? Sí, estoy grabando. Ya. Entonces, este nodo es lo que se llama raíz. ¿Sí? Luego, estos de acá son los hijos del nodo raíz. Aquellos nodos sin hojas, perdón, sin hijos, se le llama hojas. Por lo tanto, todos estos nodos que están aquí, a ver, ¿cómo lo dibujo? Voy a hacer así, así, así. Estos son hojas. No tienen hijos. Por otro lado, los nodos que son... Que sí tienen uno o más hijos, son nodos interiores. No sé, se me acabaron los colores, pero... Sería... Este... Este... Y este... Y este también. Sí, son todos esos nodos interiores. Es decir, nodos que sí tienen hijos, tienen descendencia. A menos que sea solo un nodo el árbol. En ese caso, es raíz, hoja. Ustedes observan aquí que hay niveles. Que aquí hay un nivel. Luego aquí hay otro nivel. Luego aquí hay otro nivel. Y aquí, al final, hay otro nivel. Son niveles, ¿no? Todos estos nodos que son los hijos del nodo raíz, están todos al mismo nivel. ¿Sí? Los nietos del nodo raíz también. Y así. ¿Sí? Y ahora, se me preguntarán ustedes, ¿para qué hacer algo así como esto? ¿Por qué? ¿Por qué esta complicación? ¿Por qué? ¿Cómo funcionan los archivos? ¿Los archivos se construyeron así? ¿Qué es distinto? Es una libertad de diseño. La pregunta es, ¿por qué ese diseño es así? No es fácil de verlo. Uno solo ve la complicación, ¿no? Al principio. Catalina dice, para acceder más fácil a la información. Puede ser. Puede ser. Con algunas condiciones, sí. Con algunas condiciones, tu respuesta es acertada. Eso depende. Depende de las condiciones. Vamos a ver las condiciones. Y bajo esas condiciones, tu respuesta es súper acertada. Si yo tuviese alguna manera de saber, alguna relación, por ejemplo, entre el nivel en el que se amalcena un nodo, ¿cierto? En el árbol. Y la información contenida en el nodo, estábamos de acuerdo. Totalmente. Hay que establecer esa relación. Entonces, vamos a hacer, ¿puedo borrar aquí? Porque el único pedacito de pizarra que hay, es que usarlo y reutilizarlo. Ya. Vamos a definir, entonces, una trayectoria. Vamos a hacer los dibujos más pequeños, entonces. Entonces, trayectoria. Es. Del nodo ahí. Una trayectoria del nodo ahí, al nodo acá. En la secuencia. De nodos. De N, I. O sea, de I. De I acá. Tal que. I es padre de I más 1. Esta es una pésima definición. Pero hay una cosa más que dije. Que el árbol es una estructura jerárquica, acíclica, dirigida. Orientada, digamos. Por lo tanto, cuando yo dibujo un árbol. Lo dibujé sin flechas, pero en realidad son con flechas. Así que. Yo puedo recorrer. En un solo sentido. Entonces, si este es mi nodo ahí. Y yo quiero llegar a este nodo acá. La trayectoria es esta. Perdón. ¿Sí? Eso incluye, la trayectoria y la secuencia no En este caso incluiría, por ejemplo, este nuevo H que está aquí La incluye, pasando por ahí No hay otra manera Y no hay otro sentido Es solo del padre al hijo, la trayectoria Algunas restricciones es que solo puede haber Un enlace Entre padre e hijo Uno, no puedo tener dos Y el largo de la trayectoria es el número nuevo que hay entre medio ¿Cuál símbolo que sale al lado del árbol? ¿No conocen ese símbolo? ¿En matemáticas no lo conocen? ¿No? ¿Tal que? ¿Tal que? ¿Ah sí? ¿Tiene gente que no sabe qué es matemática? ¿Los matemáticos? Está bien, está bien Pero las matemáticas Las matemáticas y la música, digamos El lenguaje universal Otro más decir Y el arte También el arte Entonces, otra definición Esto es un poquito tedioso Pero Alto Largo Al alto de un nodo Esto es una particularidad De un nodo Largo De la trayectoria Más larga De ese nodo A una hoja ¿Sí? Porque como esto se va ramificando Y se va abriendo Puede que por un lado Me voy por una de esas ramificaciones Se llegue muy lejos Y por otra no se llegue tanto El alto corresponde A la mayor de esa Trayectoria Al largo de De la mayor de esa trayectoria La profundidad Es El largo de la trayectoria Desde la raíz A ese nodo Sí, es como Este ejemplo es muy malo El que está dibujado aquí Porque son pocos nodos Pero El alto del nodo I Que la raíz Sería Tres Bueno Largo de la trayectoria Uno Es muy pequeño El árbol ¿Sí? Entonces Nivel Conjunto de nodos A Bueno El nivel es el número Que Representado por el conjunto de nodos A una misma profundidad Es un número Como decía Por ejemplo ¿Cuál es la profundidad Este? De la raíz Cero No hay más Entonces Nivel El nivel es cero La profundidad De Eso es uno ¿Cierto? Y la profundidad De esto es dos Así ¿Sí? Ahí queda más clarito Y esta definición La vamos a usar Finalmente Árbol Puedo tener un padre Puedo tener múltiples hijos Eso lo puedo definir Es como Como yo quiera Pero vamos a empezar A rayar la cancha Hacia La idea de Catalina De Ir Que nos permita Acceder más fácilmente A la información Vamos a ir poniéndose Estas restricciones En los árboles Esto es un árbol en general Ustedes mirarán Si puedo borrar o no Veo gente Aún tomando apuntes En realidad Esto de tomar apuntes Como que no Está luego en YouTube Pero Está bien A mí me gusta Leer con mi letra También ¿Sí? Voy a borrar Entonces Vamos a restringir Esta idea Porque hasta el momento Ahí puse por ejemplo Que la raíz tenía tres Voy a tener cuatro hijos Etcétera No sé No tengo ninguna restricción En general Tengo la restricción De que es jerárquica Orientada Que solamente puede haber Un enlace entre padre e hijo Etcétera Y ya con eso Puedo construir Una variedad Muy amplia de árboles Ahora Vamos a restringir el árbol Y vamos a decir Que van a ser árboles Binarios ¿Qué quiere decir Binarios? Que un nodo Puede tener Solo Un hijo O sea Perdón Dos hijos A lo más Cada nodo Puede tener A lo más Dos hijos Y ese es el error binario Entonces Esto se construye así Sí Y así ¿Cierto? Entonces Dependiendo del nivel Hay una relación Entre el nivel Y la cantidad de nodos Por nivel ¿Cierto? Esa relación Este nivel ¿Cuál era? Cero ¿Cuántos nodos hay? Uno Hay un nodo Por lo tanto Eso es dos a la cero Acá Hay dos nodos Dos a la uno Acá Máximo Puede que no vayan Pero máximo Dos a la dos Y así Entonces Esta La relación Entre números De niveles Y No almacenado Es Exponencial Va creciendo Exponencialmente ¿Sí? Y todos sabemos Lo ¿Qué es cierto? Se puede tornar Explosivo Los fenómenos exponenciales Lo hemos vivido El último año Sí Entonces Lo interesante Es que Si ustedes se fijan Esto de aquí Es un árbol binario Pero esto también De aquí Es un árbol binario ¿Sí? Y esto se llama Subárbol Subárbol Izquierdo Y de manera Similar Análoga Este otro de aquí Es el subárbol Derecho Y ahí empezamos Un poco Como A Asomarnos a la idea De que El proceso Como que se repite A sí mismo ¿Sí? Y que yo puedo definir Y puedo trabajar Los árboles Con funciones Recursivas Eso lo vamos a ver Bien en detalle ¿Sí? Se suele representar Bueno La representación No es lo mismo Esto no es tan importante Ya Entonces supongamos Que yo quiero buscar Dentro de este árbol Tratando de De responder De llegar Hacia lo que apuntaba Catalina Queremos Que sea más fácil Acceder a la información ¿Qué significa Más fácil? Concretamente Rápido ¿Qué es rápido? No hay que recorrer Es decir Hacer menos preguntas En el fondo Preguntar menos Eso es más rápido Más fácil ¿Sí? O sea Para llegar Más preguntas Quiere decir que Ya Entonces Si yo ando buscando El nodo A Aquí Claramente Ya sospechamos Que nosotros Vamos a manipular Esta estructura Vía puntero Y va a ser Vía qué puntero El puntero a la raíz Porque además Es una estructura Que se puede recorrer En una única dirección Por lo tanto Si no tenemos El puntero a la raíz La raíz es Memory leak O lo que esté antes Del puntero que tengo ¿Cierto? O sea Tengo que tener Un puntero Al nodo De jerarquía Más alta Que es la raíz Y de ahí Y de ahí Poder hacer Si yo ando buscando El nodo A ¿Qué tengo que hacer? Como estamos aquí Apuntar aquí Al nodo raíz Dice Britney O Britney Britney Gracias Britney Aquí En azul Y tendríamos que hacer Este recorrido Eso es cuando sabemos Dónde ir Cuando no sabemos Dónde ir Vamos a tener que preguntar Este Este Pero no tenemos Idea de los nietos Entonces ¿Cómo? ¿Perdón? No entendí Ah Preguntar si tú eres El padre de A No sabe Apunta un nodo No sabe lo que almacena Imagínense como la lista Yo tengo un puntero Al nodo siguiente Pero El nodo Al que estoy viendo Que tiene ese puntero No sabe Que almacena Al siguiente Y aquí también Por lo tanto Yo tendría que preguntar A este Pero también Tendría que preguntar A este ¿Sí? O sea Yo podría separar La búsqueda En dos O sea Podría llamar Recursión por la izquierda Recursión por la derecha ¿Sí? Y luego Aquí Se vuelve a separar La búsqueda En este punto Para acá Y para acá ¿Sí? Y acá Para acá Y para acá Cuando yo encuentro Termino esta Igual encontré Perfecto Pero todos estos Tienen que retornarse De la otra llamada en rojo Aunque no la encontré No la encontré No la encontré Y una la encontró ¿Sí? Puede que A no esté en el árbol Y no la encuentro nunca ¿Sí? Cuyo caso Lo recorrí completo Recorrí todos los nodos Igual Entonces El hecho de tenerlo solo Los datos En una estructura jerárquica No me garantiza Que esto sea más fácil Además No puede esto No puede Entonces Por eso Habría que llamar recursivo Se llama recursivamente Bueno No he hecho ese ejercicio Pero se me acaba de ocurrir Interesante Interesante Desde el punto de vista De la complejidad Miren Miren que interesante Pongan atención A lo que estoy diciendo Porque Es un problema interesante Entonces No, no, no Lo que quiero decir es que Si yo quiero hacer una búsqueda De un elemento En un árbol Binario Que no tiene ninguna otra regla Esa es la pregunta Pero no se preocupen Luego lo podemos Podemos revisitar Me estoy adelantando Entonces Lo que quiero mostrar Con ese ejemplo Es que No basta solo Con 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 Agrupar los datos En una estructura jerárquica Si esa estructura jerárquica No tiene relación Con el valor de esos datos ¿Sí? Entonces Nosotros Tenemos que agregar Una restricción Adicional Para relacionar El valor de los datos Con Su posición En el grafo En el árbol Si existe una relación De esa naturaleza Yo la puedo explotar Para las búsquedas Como que es lo que decía Catalina Explotarla Para que sea más fácil Con menos preguntas Etcétera Desde el punto de vista Un computador Un carácter Es un entero Es exactamente lo mismo No hace diferencia Perdón Es exactamente Donde voy O sea Tu idea es muy buena Es como un diccionario A mí no se me había ocurrido nunca Es súper buena Es como un diccionario No Un diccionario También lo vamos a ver Y es distinto La idea de Britney Es ¿Puedo borrar? La idea de Britney Es ponerle Un apellido aquí Y se llama De búsqueda Árbol binario De búsqueda Y sigue siendo un árbol binario En inglés es Binary Search Tree BST Lo pueden buscar En internet BST Binary Search Tree Que tiene la condición Adicional Que Los nodos Del subárbol Izquierdo Son Menores Al padre Y Los nodos Del subárbol Derecho Son Mayores Al padre ¿Cómo? Almacenan valores mayores Jerárquicamente no Tienen una jerarquía inferior Pero Almacenan Valores mayores Entonces Tenemos aquí Raíz Tenemos El subárbol Izquierdo Y tenemos El subárbol Derecho Esos triangulitos Representan Subárboles Entonces Si este No va Entonces Hagan la analogía De la recta Que a la izquierda Están los menores Y a la derecha Están los mayores ¿No? Como la línea recta Ese orden ¿Se acuerdan? Segundo básico La recta Que se enseñan cosas Fundamentales En segundo básico Es la misma idea ¿Sí? Con eso Nuestro problema Que teníamos recién Algo así era No recuerdo Que queríamos encontrar El nodo A Volvamos a nuestro problema De encontrar el nodo A ¿Cuántas preguntas Tenemos que hacer? Ahora sí Lo podemos decir Nosotros sabemos Cuánto vale A Lo sabemos Si no Cómo lo buscaríamos Tenemos que saber eso Por lo tanto ¿Qué hacemos? Tomamos El puntero El nodo raíz Y preguntamos A es mayor O menor A la raíz A es menor A la raíz ¿Cierto? Porque si ese Es un árbol Binario de búsqueda A tiene que estar A la izquierda Por lo tanto Descarto Todas las búsquedas Por el subárbol Derecho Eso ya No tengo que hacerlo Llego A este punto Y pregunto A ¿Es mayor o menor Que ese nodo? El último A es mayor Por lo tanto Descarto Todas las búsquedas Del lado Izquierdo Y sigo por el derecho Y ahí lo encuentro ¿Cuántas preguntas Tengo que hacer? Dos O una por nivel Y la relación ¿Sí, Catalina? ¿Habría que preguntar Al intervío Menor o igual? Vamos a suponer Que no hay Valores repetidos Entonces menor O sea Mayor o menor Pero si igual Lo encontré Si igual Lo encontré Solamente puede ser Mayor que Menor que ¿Sí? Si es que no hay Nodos Duplicados Valores duplicados Entonces Dos preguntas Solamente ¿Cuántos nodos Tengo almacenados Hoy? En este Tengo Uno Tres Siete Más cinco Doce nodos Dos preguntas Aquí Si la relación Es exponencial Del nodos Por nivel La relación Del número De preguntas Es logarítmica ¿Sí? Lo vamos a ver Muy bien De a poco Esto es como muy Un poquito Mucho ¿Sí? Bien Nos ensuciamos Las manos Con esto O sea La lógica Hay cosas Que van a estar Codificadas ¿Qué cosas Van a estar Codificadas El Type Def De los No ¿Cierto? Pero El hecho De que sea Un árbol Binario De búsqueda Va a estar Puesto En la lógica De mi código ¿Sí? No está En En la definición Del tipo No está En la definición De De lo que yo Voy a manipular ¿Sí? ¿Alguna pregunta Está aquí Pasamos Árbol Árbol Binario Y árbol Binario Búsqueda Que es lo que Andamos buscando Lo que no Que vamos a utilizar ¿Sí? Ya Si no hay preguntas Entonces Suciémonos las manos ¿Os parece? Voy a Cambiar ¿Qué pasa? ¿Cómo le llaman esto? Árbol Ya Entonces Lo Lo de siempre Include Include Standard Impure Output Este digo .h Vamos a Necesitar Las herramientas Para pedir memoria Por lo tanto Ese es Include Include stdelift .h Encabezado ¿Sí? Y ahora Vamos a hacer TypeDef Una estructura ¿Sí? ¿Sí? Me faltó la T Esa Librería Incluye Las funciones malloc Free Entre otras Digamos Entonces Cuando yo quiero pedir memoria Necesito incluir Este libro Necesariamente ¿Sí? Entonces No es un árbol Binario De búsqueda Si se da eso No lo es La pregunta De De Isaías Ezequiel Perdón Ezequiel Era Si Yo tengo Un nodo En el subárbol Izquierdo Mayor Que el padre ¿Qué pasa ahí? Pasa que no es un nodo No es un árbol Binario de búsqueda No está bien Hecho Si no sé ¿Qué pasa aquí? ¿Y dónde está? Ciertamente Sí Eso Tiene que estar atento entonces Y puse el let Que es Left Yo tipeo el punto y coma Pero es que esto no me No me hace caso Extract Right Ya Esto es Muy similar a una lista Doblemente lazada Es lo mismo Antes era next Y previo Esto va a ser Izquierdo Derecho ¿Cierto? Puros triángulos Son punteros Pablo dice Estamos construyendo Árboles De dos hojas No No Porque es una estructura Que contiene punteros A otros Nodos Que tienen la misma forma Es lo mismo que hacíamos Con la lista Doblemente lazada ¿Te acuerdas? Definíamos un nodo Que tenía punteros Al siguiente y al anterior Y luego Pegábamos memoria Cuántas veces necesitábamos Y lo apuntábamos Y lo ordenábamos Esto vamos a hacer Una cosa similar ¿Sí? Un árbol Que se pudiera devolver Entonces La pregunta Pablo ¿Qué pasa? Si quisiéramos Un árbol Que pudiera Volver Hacia atrás Pues no lo sé Porque Necesitaría solamente Un Un puntero Hacia atrás Porque Cada nodo Tiene solamente Un padre En esta En esta configuración De árbol ¿Vale? No es la única posible Hay otros tipos Que puede tener Más de un padre Un nodo ¿Cómo? ¿Perdón? No No está bien Ya Entonces El primer código Que vamos a hacer Es Crear un nodo Cualquiera ¿Sí? Y Va a ser una función Que retorna Un puntero Nodo Y que toma como argumento Un dato Nada más Aquí Me falta hacer El casting Esto es exactamente Lo mismo que decíamos Con listas Simplemente Enlazadas No hay No hay Ninguna diferencia ¿Qué pasa si Aquí vamos a hacer Un poquito de manejo De excepciones No tanto Como manejo De excepciones Pero ¿Qué pasa si Yo al Crear el nodo No funciona Esta gusta Es decir Usé mucha memoria En alguna parte Y Cuando voy a crear Este nodo Ya no hay más Espacio de memoria Y Me genera Un puntero nulo En ese caso Voy a usar la función Exit Con ese valor Uno Ustedes pueden Averiguar Lo que eso significa Si no Si todo Funcionaba bien Entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Tengo que Poner Dentro De clave El valor De mi dato Entonces P Clave Debo el dato ¿Y qué otra cosa Voy a hacer Aquí? Voy a Ah Voy a Hacer una cosa Cada nodo Que yo creé Va a ser Así ¿Sí? Estoy creando Un único nodo Y Todos los nodos Por defecto Van a apuntar A nulo Aquí no lo dije Pero ¿Cómo sé que Un nodo No tiene Árbol izquierdo O derecho? Es porque Hay un puntero nulo Hacia ese lado ¿Sí? Y así ¿Vale? Por lo tanto Cuando estoy creando Un nodo Como está ahí En esa función CreaNod Tengo que poner El puntero left Y el puntero right Apuntando a nulo ¿Sí? 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 Bien Gracias La F ahí Y aquí tampoco No, no Y P Cierto Gracias ¿Qué hace Esa cosa Ahí? Y Retornamos Ahí está el return Que no se ve Mucho No pueden ver Eso crea Uno o cualquiera ¿Sí? Bien ¿Qué hora es? 21 Esto termina A A 25 termina 45 Ya Se nos da tiempo Vamos Ahora tenemos que insertar un nodo O sea Esto crea un nodo cualquiera ¿Sí? No lo pone en un árbol Entonces Vamos a Insertar un nodo De forma recursiva Bien Vamos Primero Les voy a Tipear el código Y luego Lo explicamos La pizarra ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos Un nodo Un puntero Nodo Al árbol Pongamos ¿Cierto? Puntero Al árbol Un dato Entonces Lo primero que puede pasar Es que A Sea nulo Cuyo caso Eh No ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que Crear un nodo Return Eh Crea Nodo Dato Si el árbol está vacío Es un puntero nulo Pues yo creo el primer nodo Con la función anterior Y retorno a ese puntero Y estamos listos ¿Cierto? Si no El árbol tiene Tiene nodos Puede darse Que 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 A Clave Se iguala a datos ¿Cierto? Cuyo caso Eh Retornamos a A Porque el árbol Está Dato Duplicado ¿Si? ¿Cierto? Esto no ayuda ¿Verdad? Dice aquí Return A Que es el ¿Cierto? Y esto es un comentario Que dice que el dato Está duplicado O sea decir Eh Yo verifico Si está almacenado o no Ese dato Para no duplicarlo Nada más Después No No permitimos datos Que no estén duplicados Ahora preguntamos Dato Menor que Eh A Clave ¿Cierto? Si Si dato es menor Tengo que irme por la izquierda ¿Si? Entonces Un saludo Si no, caso contrario, voy por la derecha. Y finalmente retornamos. Y me falta cerrar un else. No es lo que retorna. Retorna un puntero. Ah, no. Y siempre estamos retornando un puntero. Ah, que es un puntero. Ah, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, la pregunta, todo muy bien. Lo podemos creer, hacemos un acto de fe, pero no estamos en misa. Así que tenemos que entender lo que estamos haciendo y criticarlo. Y criticarlo con fundamento. Y cuestionarlo. Esa es nuestra labor, digamos. Veamos cómo funciona esto. Entonces voy a hacer en pequeñito el árbol. Aquí, en este rinconcito. Yo no sé por qué pusieron esto. Ah, ya. Ya no sé por qué. Tengo catorce personas en Zoom, si pregunten. Yo no pongo las flechas, no, no, pero se entiende que es una sola dirección. Sí, ese es mi nodo en cuestión. O sea, mi árbol en cuestión. Y a este puntero voy a llamar T0, a este lo voy a llamar T1, T2 y T3. Y voy a llamar esta función inserta recursivo con el puntero raíz y el valor 7. Entonces, el valor 7, ¿dónde debería quedar? ¿Es mayor que 5? Por lo tanto, tiene que quedar a la derecha del subárbol, a la derecha de la raíz, ¿cierto? Es menor que 8, por lo tanto, a la izquierda de 8. Y es mayor que 6, por lo tanto, tiene que quedar a la derecha de 6. O sea, debería quedar aquí. Muy pequeño, ¿no? ¿Se ve bien? Bueno, está en rojo. Debiera quedar ahí. ¿Cómo funciona? Y aquí vamos a ir alternando entre una, entre la pizarra, el código y esto. Entonces, yo lo llamo, así como está aquí, raíz recursivo con el puntero T0. Entonces, la primera llamada... La primera llamada... Va a ser la pregunta, aquí, con T0... Y con datos, igual 7, ¿cierto? Hace la llamada. Pregunta, ¿es nulo A? ¿A es nulo? No, no es nulo. Entonces, nos metemos acá. A clave... A clave en esta llamada, ¿qué es? Es... ¿El número dentro de raíz? 5. Exactamente, el número raíz, como dicen en la casa. Muchas gracias. No sé si tengo que estar jugando aquí con... 7. Entonces, este if da lo mismo. Y pregunta acá. Clave... ¿Dato menor que clave? No. ¿Qué da clave? Porque dato es 7. Y ya clave es 5. ¿Cierto? Por lo tanto, se va por aquí. No estamos todavía haciendo nada. No nos adelantemos. No nos adelantemos. Vamos a ver en la pizarra. Vamos a hacer una tabla. Donde tenemos el valor del puntero. T. El número de llamada. ¿Y qué otra cosa? Y el valor. Entonces, primero que llevamos con T 0, el número de llamada es la 1 y el valor es 7. ¿Sí? Estamos aquí. ¿Sí? Cuando se hace la segunda llamada, que es en el código, en el código corresponde a esto. La segunda llamada que está aquí. Ya estamos llamando con este. Se llama con T 1. El número de llamada es la 2 y el valor es la 7. Eso en realidad es la 7 todo el tiempo. Se llama aquí. Y cuando se llama de nuevo la función. Partimos desde acá de nuevo. Partimos desde el principio. ¿Sí? Se llamó con el puntero T 1. ¿Cierto? Y empezamos a preguntar. Se llamó con el puntero T 1. Y empezamos a preguntar de nuevo. Este puntero T 1 no es nulo. El T 1 punto clave es 8. Por lo tanto, no es igual al dato. Seguimos. Después dice, ¿el dato es menor que la clave? Sí, es menor que la clave. ¿Sí? Por lo tanto, ahora se llama acá, se inserta recursivo. Y esa es la tercera llamada. Con, ahora con este. Eh, puntero T 3. La llamada es la tercera. El valor es 7. ¿Sí? Todas las demás llamadas quedan abiertas. No ha avanzado más allá de la llamada. O sea, se llama y queda esperando que salga. Y se vuelve a llamar. Y así. Anidad, deformanidad. Hasta que la última tenga un return. Empieza a cerrarse hacia atrás. ¿Vale? No hemos hecho nada todavía. Tenemos 3 llamadas abiertas. Ejecutándose en distintas líneas de la función. Acuérdense que hay 2 llamadas recursivas. Una por la izquierda y otra por la derecha. Hemos llamado 2 veces por la... O sea, una vez por la derecha, una vez por la izquierda. Esas 2 llamadas están abiertas. Y ahora pregunta, de nuevo, la cuarta llamada. El valor es con T3. Vamos a la pantalla. T3 llega aquí. De nuevo. ¿El puntero es nulo? No. No es nulo, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿es igual al dato? No, porque es 6 y el otro es 7. ¿El dato es menor que la clave? No. Entonces, se va por la derecha. Y tiene una llamada recursiva aquí. Que sería con el puntero... Voy a guardar esto. Ay, ¿qué pasó? Una llamada recursiva. Aquí, este nodo 6. Tiene dos punteros a nulo, ¿cierto? Y este ya llamamos T4, ¿cierto? Tiene un puntero a nulo. Entonces, es T4. La cuarta llamada y el valor es 7. ¿Sí? Aquí se está llamando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Volvemos a la función. Y vemos que... Ahora entramos con un puntero a nulo aquí. ¿Sí? En esa llamada entramos con un puntero a nulo. El dato es 7. Y pregunta, ¿ah, es nulo? Sí, es nulo. ¿Sí? No hay nada que hacer. Entonces, si es nulo, ¿qué hace? Crea un nodo. La función que está arriba, que creaba el nodo. Si la vamos a ver. Hace el malloc y crea un nodo. Y crea un nodo, 7, con un 7 dentro y con dos punteros a nulo. Tal cual. Y retorna al puntero. ¿Sí? Y recuérdense que estaba en la llamada con un puntero a nulo. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Me van siguiendo, ¿no? Tienen que estar bien concentrados aquí. Todos. Y todas. En la casa también. Cuando vemos aquí, creo esto, ¿cierto? Y de todas las ejecuciones que hemos hecho, esta es la primera, que tiene un return. Aquí. Que no se ve. Ahí. En azul. Que no se ve. Aquí. Tiene un return aquí. Ahí. Escribámoslo y se retornó. Quiere decir que la última llamada, cuando se llamaba con un nulo, se cerró. ¿Sí? Y al cerrarse, volvemos a la llamada anterior, que estaba abierta, que era esta. Ahí. La llamada que estaba abierta era esta, ¿cierto? Esta terminó, ¿ok? Con un return, ¿cierto? ¿Y dónde, en qué línea de código se estaba ejecutando la llamada, la tercera llamada? Se estaba ejecutando en... Y aquí, ¿no? ¿Se fijan? ¿Se acuerdan? Porque era un nulo, aquí en IWrite. Y ahora, T4, que era el nulo, cambia de valor. Quiere un puntero a nulo, se le asigna, ¿qué cosa? El puntero a mi nodo, 7. Entonces, este valor T4, en esa línea de código cambia. Aquí. ¿Sí? Porque está la llamada abierta, pero a raíz sigue siendo el que anteriormente se apagó. A raíz era el puntero T4. Y el puntero T4, ahora, en vez de apuntar a nulo, apunta a 7. Porque está la asignación aquí. Aquí puse un 7, ¿quién hay que ver? Y un 4. Aquí. Ahí. ¿Sí? Era T4, entonces eso pega a mi nodo dentro del árbol. Con eso, esto sigue avanzando. La tercera llamada. Y aquí encuentra la tercera llamada, un retorno. Y retorna A. ¿Y cuál es A? Mi nodo, mi puntero. Mi puntero T3. Retorna T3. ¿Sí? Luego, se cierra la tercera llamada y pasamos... Esta se cierra, retorna T3. Esta retorna... Puntero... Al nodo 7, que es T4. Retorna T3 y se cierra. Y ahora tenemos esta llamada, que está abierta aquí, con T1. ¿Sí? Y esa era una llamada que era por la... derecha, ¿cierto? Estaba... aquí. La otra estaba... Perdón, ahí. Entonces, esta se cerró. Ah, perdón. Estaba abierto... Estaba abierto la T3 por la izquierda. Entonces, retornó T3 y a T3 le asigna T3. Y luego, hacia atrás, a T1 le asigna T1 y así. Va haciendo algunas operaciones que son innecesarias, pero ahí lo deja. Hecho. Parece... Que en T3 minutos... Podemos... Podemos... ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer mucho, porque en realidad podemos insertar y no hacer nada, porque no sabemos cómo imprimir. Todavía. Desplegar, etcétera, etcétera. Así que, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna pregunta? Yo les recomiendo que esto lo revisen. La llamada recursiva. La hagan ustedes paso a paso, entiendan y se imaginen qué es lo que está pasando. Son una de las pocas cosas que demandan un poco más de abstracción. La llamada recursiva. ¿Sí? ¿En casa hay preguntas? ¿Estás? ¿No? No, profesor. De hecho. Esto funciona con un stack, ¿te acuerdas? First in, first out. O sea, last in, first out. O sea, la última en abrirse, en la primera en cerrarse. Y así. Y se va cerrando hacia atrás. Por eso se implementa un stack en estas cosas. Porque es natural. Bien. Si no hay preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí. Que tengan una excelente semana. Gracias.